Listo, bienvenidos a todos los que estén llegando en este momento, muchísimas gracias por pasarse acá al directo un ratito Me quedé con las ganas desde ayer de terminar el directo de manera bien, pues este, tan siquiera Para olvidarnos un poco el tema del internet, que por lo mismo ahorita va a seguir igual el internet Así que no crean que ya está mejorado o cosas, por decirlo, sigue todavía un poquito mal Pero bueno, ya son cosas que suceden, que pasan y que bueno, ya vamos a concentrarnos en el tema de hoy Fíjense que el día de hoy se anunció ya la fecha del buen fin 2020 Justo hace días yo les preguntaba o les mencionaba al respecto, busco la publicación Yo les preguntaba al respecto de eso y empezaban ustedes a decir que probablemente ya que ustedes tenían sus propias expectativas Dice cuándo es, cuándo es, cuándo es, ahorita les digo la fecha para que se mantengan al pendiente Nada más déjame abrir aquí una cosita Fíjense, muchísimas gracias a las 14 personas que ya están llegando Un directo medio improvisado, les avisé por las publicaciones de YouTube que lo iba a realizar Pero no me ha dado tiempo de, no lo quería programar porque luego tengo problemas con el internet Entonces no quería que sucediera algún problema Pero muchas gracias a los que han llegado hasta el momento A Carlos, a Cat Black como siempre Que siempre anda por acá, muchísimas gracias Muchísimas gracias por darte, por pasarte un rato Santiago Sandoval, quiero comprar una GPU para minear Hola, ¿cuánto tiempo? Saludos Daniel, ¿cómo estás? Daniel Medida ¿Cómo estás Luis Torres? Espero que todos estén muy bien Aquí en Acapulco está viviendo un poquito Pero bueno Ok, ya tengo la fecha Se las voy a decir a todos los que estén en este momento Igual ya después lo voy a volver a repetir como mil veces El buen fin, fíjense que va a durar 12 días Eso está increíble Bueno, increíble por el hecho de que son muchos días Pero no creo que sea tan bueno Pero ahorita vamos a platicar al respecto porque creo que es necesario No es tan bueno porque yo siento que es mejor estar pendiente a las ofertas solamente 2 o 3 días Que estar pendiente a las ofertas durante 12 días Porque se vuelve incluso aburrido, ¿no? O sea, es divertido estar buscando ofertas Sí, es divertido, es entretenido Pero 12 días es muchísimo Y ojo, aquí más adelante vamos a comentar por qué La fecha es del 9 al 20 de noviembre Del 9 al 20 de noviembre, ¿ok? Son esos los días que va a durar el buen fin El buen fin 2020 Por fin, muchos decían que no se iba a realizar Otros decían que probablemente se iba a posponer o cosas por el estilo Pues fíjense que no Que sí se va a realizar Pese a la pandemia Y justamente vamos a hablar un poco acerca de eso Porque tiene que ver mucho la pandemia con respecto a las fechas Con respecto a las ofertas Miren, les voy a poner por acá algo Pero déjame, muevo acá Listo, ya lo encontré Es una publicación que yo hice del evento de Amazon El Prime, el Prime, el Prime Day Ahí está, espérate, 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 espérate Déjame mostrarles el escritorio No se muestra nada mal No, aquí está Ya ves que luego se muestran cosas que no sé demostrar Aquí está Yo les decía que pues no sabía cuándo se iba a realizar Que yo también estaba muy emocionado Que yo también quería saber cuándo Pero que todavía oficialmente no tenemos ninguna información Ni tampoco ningún medio la tenía Porque muchas veces le dan como la exclusividad a un medio Y le sueltan el dato mucho antes Pero pues en el caso de Pues ahorita no hay nadie que lo sepa Me puse a investigar los medios que comúnmente sacan estas noticias antes Y lamentablemente no había nada Entonces todavía no sabemos Luego me dicen que cuál es mejor La verdad es que el Prime Day me gusta Pero justamente solamente son ofertas de Amazon Entonces sí va a haber ofertas buenas Sí va a haber ofertas buenas Muy probablemente Pero imagínense A que solamente tengamos ofertas de Amazon Al contrario del buen fin Que es en todos los lugares Pues yo creo que vale mucho mejor esperarse al buen fin Por ahí decían que incluso si van a combinar No sé, son rumores Yo no traigo ahorita ese dato Ese dato completo Pero decían que eran rumores Que probablemente se vayan a juntar En las fechas, etc Para los que vienen llegando La fecha del buen fin Será a partir del 9 de noviembre Hasta el 20 de noviembre Sí 12 días de el evento Muchos dirán que son demasiados Otros dirán que es lo necesario Y ahorita vamos a platicar al respecto Mientras los voy a terminar de saludar A todos los que están llegando por este momento A ver ¿Cómo estás Venus? ¿Cómo estás S-Moch? ¿Cuál es amigo? ¿Cuándo es? Ah, ya le dije la fecha ¿Cómo estás Francisco González? Gracias Javier por el dato Dice Antonio Martínez Buenas noches ¿Qué puedo hacer? Es que en mi ciudad Altamirano Cerraron esta feta Y esta feta Repartida los productos de Amazon Quiero comprar ahí Y como cerraron definitivamente No sé cómo hacerle Antonio Probablemente Te recomiendo Contactarte con Amazon Directamente Pero Ahorita Muchos de sus productos Son entregados Por esta feta O por alguna otra paquetería En mi caso Me lo entregaban Con esta feta Y con DHL Pero ya Actualmente Lo entrega Por lo menos Aquí en Acapulco Lo está entregando La paquetería directa De 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 Amazon O No Si no es la paquetería directa De Amazon Son afiliados O no sé cómo decirle La palabra Filiales No sé si está bien Creo que sí está bien Dicho la palabra Y pues Esas empresas Se encargan de De entregarlo Así que yo creo que Sí va a haber forma Si ya has recibido paquetes Es muy probable Que sigas recibiendo De alguna u otra forma ¿Cómo estás Manuel Guzman? Espero que estés muy bien Saludos a Compras Saludos a Héctor ¿Cómo estás? Qué hongo Dice Edgar Aguilar ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buena Tula Buen fin Dice Happy Vega Saíd Pérez ¿Cómo estás? Macbeth Gura ¿Cómo estás? Santiago César Que también llegó ¿Cuántos días? 12 días Imagínate César 12 días ¿Cómo estás Santiago Díaz? Luis Torre No tengo mucho dinero Para gastar Dice se viene una laptop Dice Santiago ¿Cómo estás Daniel? Estaré pendiente Del amor de ella Pues no sé si se venda Oliver Pero bueno Katov dice Buenas noches ¿Cómo estás Katov? Espero haya pronunciado Bien tu nombre ¿Qué fecha? Les repito La fecha es del 9 Al 20 de noviembre O sea ya falta poquito Alexa ¿Cuánto falta Para el 9 de noviembre? Faltan dos meses 5 horas y 2 minutos 5 horas y 2 minutos Para el lunes 9 de noviembre Faltan dos meses Con 5 horas y 2 minutos Por si están con el pendiente Así que Faltan todavía Un par de Un par de mes Justo un par de mes Este Entonces falta todavía Tienen tiempo Tienen tiempo Por si quieren ahorrar Y comprarse algo Vamos a platicar Yo creo que Es importante Déjenme termino de leer Algunos de sus comentarios ¿Cómo estás Sergio? ¿Cómo estás Cisa González? Quiero unos audífonos Audio técnica Y ya no puedo esperar Pues ahorita está El Paypal Fest A lo mejor llegas a encontrar Alguna oferta En alguna tienda Chécale Yo también quería Unos audio técnicas Al final me compré Unos Sennheiser Creo que si se pronuncia La marca Sennheiser Estos audífonos Me encantaron demasiado No tengo el dato De qué modelo son Pero están muy buenos Pero los audio técnica También Yo necesito De hecho ya Comprarme unos audífonos Nuevos Quiero unos inalámbricos Porque Tener tanto cable Luego quiero estar En mi cama Con la pantalla Prendida Pero No se puede Dice Chale Los de Nub Solo me dijeron Que agregaron A la lista de espera Pésimo servicio Santiago Pero es que así son Así son el tema De las tarjetas de crédito ¿Qué es el Brand Day? El Brand Day Es un evento De Amazon México Bueno de Amazon Literal Simplemente que Es un evento Donde hay ofertas En la plataforma De Amazon A mí me gusta Porque Ese evento Lo hacen Con muy pocos días Creo que son Dos o tres Máximo O uno De hecho Porque es solamente Un día No me acuerdo Ya no me acuerdo Yo creo que el anterior Si fue como Dos días A ver Alguien que me corrija Y que me dé El dato completo Y este Y este Y me gusta Porque es muy corto El evento Y por lo tanto Hay muchas ofertas Y te tienen Ahí pegado Te tienen Ahí pegado Para que estés Checando Si te conviene O no ¿Cómo estás Guadarrama? ¿Cómo estás? Una guitarrita Nueva Dice ¿Cómo estás? Espero que ¿Cómo estás? Ultra Instinto Instig Perdón Isaí Te voy a decir Isaí Se me hace Más sencillo Dice No tengo cell Me iba a comprar LG En Ebay Mañana Mejor me espero Daniel No sé Depende de lo Si el teléfono Que tú dices Está aquí en México Es que miren Hay un tema Con que a veces Uno quiere un teléfono Digamos Tú quieres un LG El V50 No tengo ni idea De cuál sea ese Pero a lo mejor El día del evento Del buen fin Puedes encontrar Otro celular mejor O un celular De otra marca parecida Y con las mismas Características O con características Mucho mejores Eso depende De lo que De lo que se va encontrando Va a depender mucho Pero justamente Eso es lo que me gusta De estos eventos Yo por lo regular Tengo ya varios productos Que necesito Pero estoy dispuesto A comprar Otra marca O algún tipo De Sí O una marca O algún modelo Me doy un ejemplo Digamos Estoy en busca De una tarjeta de video Pues a lo mejor Yo vi una marca Asus Que me encantó Pero si veo Una marca No sé Gigabyte Pues a lo mejor A un mejor precio Con las mismas características Pues obviamente La llego a comprar ¿Cómo estás Siegfried? Siegfried Otra vez tu nombre Oye Malísimo para esto Yo Estaría épico Que se junten Imagínate Santiago Pero estaría Estaría Podría ser Aunque no creo No creo Porque ellos lo manejan De tema independiente Porque cuando Amazon Cuando Cuando Amazon Tiene el evento Perdón Perdón Amazon tiene su evento Del Prime Y aparte Siempre entra en el buen fin O sea Siempre hay buen fin De Amazon También Entonces Pues a lo mejor Y se ahorran Ese tema ¿No? ¿Quién sabe? No sé No sé No sé Pero esperemos Esperemos que Esperemos que haya ofertas Es lo más importante ¿No? Yo ya tengo ahí mis productos Que es lo que yo les digo Que ya tengan sus productos Que vayan a comprar Oigan Por cierto Se me están perdiendo Algunos comentarios Si no Los vuelven a comentar Si me dijeron alguna duda O cosas por el estilo Y no lo comentan En dos minutos Me lo vuelven a poner ¿Va? Por el momento Creo que el internet Está muy bien Así que no creo Que se vaya a caer Otra cosa Que les quería comentar No sé Vamos a hacer aquí Una encuesta Yo no sé Si son muchos O son pocos 12 días En mi En mi caso Siento que son muchísimos Yo siento que Si son muchísimos Les voy a decir ¿Por qué? Porque Uno se aburre Literalmente Uno se aburre O sea Yo te puedo decir Que el primer día Del buen fin Voy a estar ahí yo Buscando entre todas las páginas Alguna oferta Que me interese Y más con el tema De las promociones bancarias Que en el caso Por ejemplo Santander Te dice Ok Te voy a dar Un reembolso De hasta 500 pesos Pero solamente Solamente A los primeros 5 mil personas Que compren Entonces Yo no me voy a estar Esperando a comprar Hasta dentro De otros 10 días Sino que lo compro Lo más pronto posible Para poder obtener Ese cashback Y por eso Casi siempre Compro al principio Y Este También compro Al final Que es cuando Muchas de las empresas También deciden Poner sus Sus mejores ofertas A veces Eso no me gusta mucho Porque Se supone que No sé Bueno Que es válido Es válido Que las empresas Puedan poner Cuando ellos Quieran sus mejores Ofertas Al principio Al final Yo siempre he visto Que ponen ofertas En el caso Por ejemplo De Linio 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 Linio.com.mx Para los que lo conocen Esa tienda Comúnmente Pone sus mejores Ofertas Al final Del evento Ya me pasó La vez pasada Con Ya me pasó La vez pasada Ya me pasó Cuando se realizó El hot sale Ellos pusieron Promociones Muy buenas Al final Y yo me quedé Como Oye Te acabo de comprar Una lavadora Justo al principio Y después Vienes a poner Esa misma lavadora 300 pesos Más barata O sea A lo mejor Muchos dirán Oye pues Que son 300 pesos Pero imagínate No me esperé Y incluso Ya lo habían enviado El producto Porque anteriormente Eran menos días Pero bueno Yo sinceramente Siento Siento Que Que Es Son muchos días Pero Creo que tienen Una justificación Muy importante La justificación Que yo creo Que ellos tienen Es que Es que Estamos en pandemia Y el 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 buen fin Acuérdense que no solamente Caso contrario del hot sale El buen fin Es Se aplica para todos los lugares Para todo el negocio Que Que quiera Promocionar O entrar dentro de este evento Por todos Me refiero a tiendas en línea Y tiendas físicas Ok Esto es importantísimo Porque De repente Podrás ver Al supermercado Ofreciendo El buen fin Podrás ver A la tienda De zapatos Promocionando El buen fin Podrás ver Incluso Un negocio Pequeño De tu ciudad Un localito Que esté Promocionando El buen fin Mientras Que el hot sale Solamente es Para las tiendas en línea Y obviamente Y obviamente Las tiendas en línea También tratan De dar ofertas Competitivas Y es por eso Que me gusta Un poquito más El buen fin Bueno Por lo menos Las ediciones pasadas Las primeras ediciones Me encantaron demasiado Por el tema De que Si la tienda Del supermercado Me está ofreciendo Un refrigerador A cinco mil pesos Y entonces La tienda en línea Me lo está dando A cinco mil quinientos Pues no se puede Quedar atrás Entonces Tratan de dar Un mejor precio O alguna promoción Adicional con Paypal Cosas por el estilo Entonces Tratan de dar Ofertas más interesantes Por el tema De la competencia Porque son muchas Más empresas Entonces Hay mucho Y por ejemplo Los bancos Ahí si los bancos Se animan muchísimo Y te dicen Te voy a dar cashback Te voy a dar 10% De descuento Ahí si se animan Demasiado Además Además amigos Acuérdense No se si ustedes Saben este dato Para las personas Que compren Con tarjetas De débito Y de crédito Entran a un sorteo A un sorteo Que hace el SAT Si no me equivoco A ver déjame Checar la información Por acá Porque ya ves que Luego Estoy medio Atontado Si La que Hace un El sorteo Del SAT En donde Te pueden regresar El ticket De tu compra Es decir Bueno Para empezar Aplican Para solamente Las compras De dos mil quinientos Pesos Perdón Dos mil quinientos De doscientos cincuenta Pesos A diez mil Pesos Ok Si tu ticket O tu El total De tu compra Fue mayor A diez mil Pesos Solamente te van a dar Hasta diez mil Es lo que estaba Estaba leyendo Aquí en la información Entonces Supongamos que tú Vas y compras En no sé En qué tienda A lo mejor Compras en Coppel ¿No? Compras un teléfono En Coppel De cinco mil Pesotes En el buen fin Ya lo compraste Con tu tarjeta De débito y crédito Efectivo Pues no Como el SAT Se va a enterar Que estás comprando En efectivo Amigo No se puede No se puede Entonces Compras con tu tarjeta De débito De crédito En la tienda De Coppel Ese teléfono De cinco mil Pesotes Y después De cierto tiempo Puede que te llegue Ese reembolso Y si pasa Ok No vayan a pensar Oye no Eso nunca pasa O pasa en Muy poco Pues si de hecho Pasa muy poco Porque pues Las probabilidades Son pocas ¿No? O sea No te voy a decir Que cinco de cada diez Se lo van a reembolsar Pues no ¿Verdad? Pero pues si tienes La oportunidad De que te reembolsen Tu compra Muy bien Te va a ir muy bien Si realizaste Una compra De quince mil Pesos Digamos Y te devuelven Diez mil O si compras Algo de diez mil O ocho mil pesos Y te devuelven Los ocho mil pesos Pero que mal Te vas a sentir Si compraste Algo de doscientos Cincuenta pesitos Y te regresaron El reembolso No porque te hayan Regresado algo Sino porque Te vas a poner A pensar Rayos Hubiera gastado Por lo menos Los diez mil pesos Que están disponibles Pero bueno Existe ese sorteo No me acuerdo Yo creo que Algunos de ustedes Si Si les habrá Si les habrá llegado La El reembolso Díganme si uno de ustedes Les llegó el reembolso Yo sé que sí Yo sé que a lo mejor Alguno de ustedes Les ha llegado El reembolso De este Del sorteo Del SAT Pues yo no me acuerdo De hecho el anterior El anterior evento Yo chequé Porque tú Tú podías checar Con tu tarjeta Con tu número de tarjeta En una página Que ellos te proporcionan Si habías ganado Obviamente te das cuenta Si ganaste Porque pues te llega El reembolso Pero te puedes enterar Mucho antes Te puedes enterar Mucho antes Y yo lo hice Yo me metí Y que creen Nada No gané nada Ni con las tarjetas Las dos que utilicé Pero bueno Así son las cosas Y no hay mínimo O sea tú puedes Comprar varias cosas Y todas esas Esas compras Aplican para Para el buen fin Obviamente Obviamente Hay términos y condiciones Como todas las cosas ¿Verdad? Porque pues uno dirá No pues hago Tal cosita Tal compra de tal producto Y no O sea ahí Hay términos y condiciones Que más adelante Ya cuando los haya Ya cuando esté la lista Inmensa de términos y condiciones Las instrucciones Y las tarjetas Que funcionan Todo ese tipo de cosas Voy a tratar De resumírselas Por acá O si no Hacemos un directo Y nos complicamos La vida entre todos nosotros ¿Va? ¿Qué les parece? Qué bueno que ya dejó de llover Ya dejó de llover Aquí en Acapulco Este Vamos a leer sus comentarios ¿Cuándo será el buen fin? Repito las fechas El buen fin será De el 9 Al 20 de noviembre 12 días del buen fin Es muchísimo Probablemente Pero por la pandemia Este Se va a alargar Estas fechas Que por cierto No terminé de dar Mi punto principal De lo que Quería comentarles Va a durar 12 días Por el tema De la pandemia Las tiendas en línea Como las tiendas físicas Tendrán buen fin Y para que Para evitar Lo que pasó Creo en Chilpancingo ¿No? Que hubo ofertas Del aceite A 3x2 Creo en Soriana Y se amontonó Mucha gente Se tiraron No sé si vieron el video Comenten El número 100 Si ustedes vieron ese video Donde se pelearon En la tienda de Chilpancingo De Soriana Donde se Literal pues Una avalancha De personas Que querían Aprovechar Cosas Del 3x2 De Julio Regalado No sé si se acuerdan Bueno Justamente quieren evitar Ese tipo de cosas Mencionar que Que pues Extienden los días Para que pues Evites Estar haciendo Que bueno Que se junte la gente Pues y que Y que no ocurran Que todos Con su sana distancia Y cosas por el estilo Pero Les soy muy sincero Yo creo que La mayoría de la gente Que esté interesada En comprar Pues varias cosas Yo creo que van a estar Desde el primer momento ahí Lo cual Está mal Porque pues Se va a hacer Se va a llenar Mucho de gente Como dice Un amigo acá Se va a conglomerar Entonces este Va a conglomerar Dice Entonces Este El chiste local Pero bueno Pues se va a juntar Mucha gente Y Se va a juntar Mucha gente Y no sé Pues la verdad Que va a pasar Yo creo que por eso Lo extienden Pero yo creo que Esto no vale No vale No vale mucho O sea la gente Se va a seguir amontonando Lo cual Es su decisión propia No sé si esté bien o mal Y a cada quien elige Yo la verdad Recomiendo muchísimo Muchísimas gracias A esa donación Por ahí va a aparecer En pantalla A Fernando Castillo Muchísimas gracias Por esos 19 pesotes Que me envió Un me gusta Rojito Está muy muy bonito Ese me gusta Muchísimas gracias Por esos 19 pesotes Fernando Castillos Muchísimas gracias Por esa donación Voy a dejar esa pantalla Para que aparezca Tu nombre Muchísimas gracias Pero Ah por aceite De hecho Si no me acuerdo No me acuerdo Que estaban comprando En Soriana Pero de hecho Quieren ver el video Lo pongo Para que les den el contexto Porque quiero que ustedes Entiendan todo esto bien Por ahí hay Muchos Si 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 lo Si lo Si lo ubican Mira ahí Le pongo Soriana En el En el buscador Y me sale Soriana Chilpancingo Mira vamos a ver A ver aquí tenía Me activaba Mi cámara Pero como ahorita No la tengo prendida No voy a salir yo En pantalla Pero bueno Ustedes pueden ver Mira aquí les voy a poner Le voy a bajar al sonido Del Que se escucha Del gritadero Es que ese se ve mal El video No Igual 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 se ve bien Mira a ver La doña Se quedó La doña Se quedó Está mal Que me ría De esto Pero Si se fija Todos llevan cubrebocas Y todo eso Mira la doña Salió corriendo Y el guardia Literal No puede hacer nada O sea Mira La señora Está ayudando Se cayó Y todo Por aceite O sea Yo entiendo Amigo O sea Mejor dicho No entiendo Ahorita les voy a platicar Se dirá Se dirá Que no es posible Pero si lo es Allí están Las imágenes Así entraron Esta mañana Los clientes De esa tienda Del centro De Chilpancingo Guerrero Desde que abrió Así abrió A las 7 de la mañana La gente Quería entrar A comprar Quería aprovechar Las ofertas ¿Cuál ¿Cuál preocupación? Fíjense Todos llevan Cubrebocas A ver si no me Perdón por decirme Pero Daba risa Daba risa Una disculpa 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 ¿Cuál qué onda Con la raza? Miren pues Si se fijan ahí Justamente lo quería Lo quería poner Como ejemplo Porque la gente Justamente Ya cubrió Casi todo ese tipo De cosas Pero Este Es que me da risa Bueno Este Este La gente La gente Pues Por Tener esa oferta Es que no me puedo Concentrar Se les olvidó La zona de distancia Por completo De hecho No No llevan La Pues Es que querían Aprovechar Yo quería Yo dije Que si los entendía Pero la verdad Es que no los entiendo Porque pues Yo entiendo Bueno Es que No sé Ni qué decir Pues Pero me comprenden Que existe Ese tema De la De que pues Quieren ahorrarse Unos pesos Por el tema De Pues estaba empezando La pandemia Ahí Y pues No había productos De hecho Y pues ven Que está bajando De precio Tres por uno Cosas por decirlo Entonces Le llama mucho La atención Pero tampoco Es para irse a Amontonar así Yo sé Por lo que yo sé No sé Que No sé si ustedes Lo han visto Que se aplique así Pero yo tengo Entendido Que comúnmente Esas empresas En supermercados Del Julio Regalado Cosas por el estilo Te dicen Solamente Te puedes llevar Cinco O seis Productos Máximo Y pues Obviamente Yo me acuerdo Que cuando Iba El Julio Regalado De hace dos años Iba a la tienda Ya en la tarde Cuando ya no había gente Porque si se amontonaban De hecho Y pues Me llegaban a encontrar Productos todavía Pero pues Ya eran mínimos ¿No? En esa En esa forma Muy verdes Con respecto A este Estábamos muy verdes Con respecto A las medidas De seguridad Todas las personas Hacían lo que querían O sea Por tal de encontrar Alguna Alguna oferta Entonces En cierta manera Lo entiendo ¿No? Y fíjate Aquí hasta lo clausuraron Después vamos a echarnos Este comercial Todavía que Estamos en directo No tenemos que chutar Este comercial Pero bueno Ahí está censurada La tienda Porque pues Obviamente No acataron Las medidas de seguridad Pero como les decía ¿Qué pasa en el buen fin? ¿Ustedes creen que pase esto? Yo creo que no Bueno A lo mejor y sí Yo creo que sí Puede llegar a pasar Me estoy contradiciendo Mucho en este directo Pero trato de Encontrar las palabras Correctas Pero la verdad Es que yo siento Que ahorita ya estamos Más maduros En el aspecto De las medidas De seguridad Sabemos que Ya hay muchas cifras De muerto Entonces sabemos que A lo mejor Si queremos Aprovechar las ofertas Pero no va a ser Para tanto O sea Tenemos que guardar Nuestra distancia Tenemos que Ir Pues sí Hacer una fila Entrar Tranquilos Y todo eso Más vale nuestra salud Que pues algún Play 4 Play 4 En oferta No sé Me entienden Ese aspecto Pero bueno Ahí les voy a dejar el video Por si lo quieren seguir viendo Y Por eso Supongo yo Que el buen fin Lo hacen Lo alargan Hasta 12 días Lo cual Yo vuelvo a repetir Se me hacen Muchísimos días Una semana Incluso ya me parecía Excesivo Vea hasta el perro Se estaba metiendo Y el perro Se dieron cuenta El perro El perro El perro También El perro Quería su croqueta El perro Ya vieron Mira el perro El perro Está Pobrecito perrito Miren el perrito Ahí andaba el perrito Que ya también Su croqueta Ya ven O sea Pero bueno Entonces Así está Así está El asunto Amigos Esas son las razones Creo yo Por el tema De que Lo La largan 12 días Pero no creo que Sinceramente Yo creo que Las personas Ahorita ya saben La neta Ángela La neta Que si Ángela Grinch Perdón Pero no puedo Mencionar Una play 5 Dicen Pero si saben Que las personas Ignoran Si yo sé Pero ahorita Yo creo Vuelvo a lo mismo Yo creo que ahorita Ya estamos más maduros En cuanto a ese tema Pero bueno No nos vamos a meter En esa polémica Pero lo cierto Es que no creo que Alargarlo También Sea algo muy bueno Por lo mismo A ver Quiero aquí una encuesta Opriman 1 Si ustedes están de acuerdo Con alargar el buen fin 12 días Opriman 2 Si nada más quieren que sea Pues literal Un fin de semana Viernes, sábado, domingo Listo Porque antes Agarraron el jueves Viernes Sábado, domingo y lunes Lo agarraron 5 días Y ahora 12 días Yo creo que con 2 días Es que si era muy poco También No yo creo que si Unos 5 días Te lo paso Opriman 1 Si están de acuerdo Que sean 12 Opriman 2 Si están de acuerdo Que sean solamente 5 días Yo creo que son suficiente Hola amigo Llevo un año Con la Santander 0 ¿Crees que ya Pueda solicitar la blanca? Es correcto David De hecho mira En tu aplicación Métete En tu aplicación De Santander La normalita Supernet Y hay una parte Que dice Mis ofertas Es muy probable Que ya te hayan Mandado una invitación Para tramitar Otra tarjeta Este Entonces ahí Pues chécale Ya me están mandando Tarea Voy a revisar la tarea Pero bueno Y el perro Y su croqueta No lo dejaron El perrito Pobrecito Pero si Aquí en donde vivo No aplica En el límite De productos Por persona Literalmente Una señora Compró más de 100 paquetes De galletas Gansitos Para revenderlas Dice aquí Pues fíjate Que aquí sí Yo aquí en Acapulco Donde yo Bueno Hace dos años Creo fui a comprar El super Este En ese super En esa promoción Del julio regalado Y solamente Me dejó Me dejaron Estaba Estaba por ahí Limitado Se me pasó El El Prime El Prime Day Este Todavía no sé Cuándo va a ser No No hay fecha Por aquí dicen Que uno Que dos Que dos Que está Debida Las opiniones Este Están 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 divididas Las opiniones Uno Y no va a haber Ofertas Dice ya él Pues a lo mejor Yo estoy optimista Ahí están viendo Sus comentarios Ahí podrán ver Yo quiero ser optimista Que sí va a haber Ofertas Y al contrario De que muchos Piensan que este Tipo de eventos No ayuda en nada A la sociedad Y todo ese tema O a la sociedad O sea La economía Mejor dicho Yo siento que sí Funciona muchísimo Porque ahorita Estamos en un momento Donde es cierto Hay mucha gente Que no tiene trabajo Es cierto Por ejemplo En mi caso Bajaron muchísimo Muchísimo Los ingresos Es cierto Que muchas personas Ahorita pues no tienen Este Ese sustento Pero por otro lado Hay gente que ya estaba Pensando en comprarse Algún producto Estaban pensando En comprar algo Algo No sé O rentar O viajar Bueno es que ahorita Tampoco se puede viajar Pero quién sabe A lo mejor Hay ofertas Para dentro de un año De un viaje Y ya estaban pensando Y pues Es el momento Yo les soy muy sincero De repente uno dirá No pero es que No vale la pena Pero a lo mejor A ti se te dañó El refrigerador Y necesitas uno O a lo mejor Necesitas un aire Condicionado Una computadora Por ahí me decían Una laptop Y a lo mejor Alguien un videojuego Y todo eso Anaí no pongas Muchas veces uno Porque si no Se te Se va a banear acá El El ¿Cómo se llama? El Esta cosa El chat Ajá Y entonces Es eso pues Y a ver Déjame Aquí es que Si no se van a mostrar Muchos tus Tus mensajes Ahorita Ahorita te Te Sí Porque si no Se va a llenar Muchísimo Exageraste Demasiado Dice ¿Tienes pensado Comprar? ¿Qué tienes pensado Comprar en el buen fin? Dice Cos A ver Es que no alcanzo A leer el chat Ah Carlos ¿Qué tengo pensado Comprar? Tengo pensado Mejorar mi computadora No sé Hasta Cuán Hasta 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 qué Hasta qué Componentes La verdad Este No sé hasta A cuántos componentes Le vaya a cambiar Pero por lo menos La tarjeta de video Si estoy 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 pensando En cambiársela Y algunas otras cosas Por ejemplo Despensa Eso sí voy a comprar Este Estoy haciendo Mi colección De De Botellas De licores Estoy también Haciendo eso Lo más seguro Es que también Llega a comprar Algunas Y si se puede Por ejemplo En meses de intereses Por supuesto Que lo vamos a realizar Este Alexa ¿Cuántos son 300 segundos? A minutos 300 segundos Son 5 minutos Este Anaí Se te Se te Baneó Por 5 Minutos El Chat Así que No te Preocupes No estás 100% Baneada Así que No te Preocupes Y se Marchó No Es que Se baneó Es que Cuando hacen Spam Así Es un Ban De 5 Minutos Una disculpa Pero es que Si no se llena Todo acá El chat La pantalla Yo pienso Comprar una Silla Gamer Mejor Díganme Ustedes Que piensan Comprar De hecho Me dicen Oye Va a haber Tal oferta En tal Producto Pues Lo más Seguro Es que Si Y como Comentábamos El día De ayer Ayer Comentamos Que Justamente Hay Muchísimos Productos Que subieron Demasiado Demasiado De precios Por ejemplo El El Tema Del El Tema De por Ejemplo El Las Cosas De Cómputo Las Cosas Para Trabajar Desde Casa Subieron Demasiado De Precio Entonces Con El Buen Fin Sinceramente No Creo Que Lleguen A bajar Demasiado Lo Que Si Se Va A notar Es Una Reducción De Su Precio Al Original Eso Si El Paypal Fest Estuvo Muy Bueno Están Dado Cupón De 400 Pesos Alejandro Como Está Eso Se Supone Que Nada más Es De 300 Con 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 Este Tema De Oigan Ahí Le Encanta Hacer Spam Ay Ay Pero Bueno Díganme Ustedes Que Van A Comprar En El Buen Fin Yo Por Ejemplo Ya Les Dije Quiero Comprarme Una Computadora Actualizar La Que Tengo Oye Y Porque En Una Cámara Estoy Pensando En Comprar También Este Una Cámara De Verdad Se Me Como Que Me Estoy Convenciendo De Ya Empezaron Los Spammers Si No Estamos Palatíquenme Mejor Ustedes Que Es Lo Que Van A Comprar En El Buen Fin Vendeme Tu Tarjeta De Video Tengo La 10 50 En Este Momento Mira La Neta Eso Del Buen Fin Está Bien Todo Dependerá De De Que Vayan A hacer Con Respecto A Los Productos De hecho Si Esperemos Que 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 Haya De Verdad Ofertas Porque Siempre Hay Productos O Tiendas Que No Dan Ofertas Nada Más Suben Los Precios Le Bajan Y Cosas Por Estilo Pero Este Pero Esperemos Que Se haya Eso Porque Yo Si Tengo Cosas Yo Si Tengo Cosas Que Comprar Les Soy Muy Sincero Si Me Preguntas Ahorita Un Micro Hornito Un Micro Hornito Como No Acento ¿Cuál Es Tu Predicción Predicción Del Prime Day Yo Creo Que Va A Haber Ofertas En Consolas De Videojuegos Yo Creo Que Va Haber Ofertas En Cosas De Videojuegos Y Es Muy Probable Que Obviamente En Productos De Supermercado Obviamente Productos De Amazon Basic Creo Que Así Se Laman Y Va Haber Ofertas De Por Lo Menos El 20% Y Bancarias Por Supuesto Pero Esperemos Que Estén Todos Los Bancos Nunca Ha Sido Solo El Fin De Semana Es Correcto Alfonso De hecho Si Son A Veces Lo Ponen Un Par De Días Más Pero 12 Para Milla Son Muchísimos Yo digo Que Con Cinco Ya Están Perfecto Disculpa La Bonificación Que Está Dando Bancomer Con Paypal La Bonificación No Te Sabría Decir Daniel Medina Chécalo En La Página De Paypal Pero Yo Que Sepa No Es Bancomer Era Banorte No A ver Ay Jale El Micrófono Si Se Escucha Si Se Escucha Déjame Checo Aquí El Paypal Fest Creo Que No Es Bancomer Creo Que Es Banorte Déjame Checar Si Es Van Norte No Es Van Comer Dice Va a ser directo en el buen fin Por supuesto Daniel Por supuesto Ahí voy a Voy a andar Y se Marchó Pienso Comprarme Una Silla Gamer Va a Haber En Vivo Claro Que Si Yael Va a Haber En Vivo Esperemos Que Ya Quien Se Suscribió Saludos Chris Bienvenido A este Directo Pero Yo Creo Que Si El Prime Day Ya Viene Pronto Esperemos Ya Necesito Saber Cuando Será Dice Está En Internet Explored A ver Déjame Checar Que Dice 9K La Nueva Xbox Se La Quieren Comprar Se La Quieren Comprar De Verdad Se La Quieren Comprar Valdr La Pena Comprar Un Nintendo 3D 3DS Eso Si No Te Saludos Nadie Muchísimas Gracias Por Por Eso Pero Este Valde la pena Es que No sé No te Sabría Decir Me Confunden Los Nombres Dice Si es Van Norte No Es que No te Sabría Decir Los Términos Y Condiciones Tendrías Que Checarlo De hecho Yo No Utilizo Van Norte Yo Utilizo Santander Bueno Les Repito Para Los Que Acaban Llegar Les Muestro Aquí La Pantallita Ahí Está Este La El Evento Del Buen Fin Les Hago El Resumen Por Ahí Para Los Que Acaban Llegar El Resumen Es Que El Buen Fin Será Del 9 Al 20 De Noviembre Esa La Información Que Tenemos Hasta El Momento Es La Información Que Tenemos Al Momento Durará 12 Días Y Por Supuesto Estará Disponible El Sorteo Del SAT En El Cual Te Pueden Reembolsar Tu Compra Que Obviamente Para Comenzar A Participar Lo Único Que Se Sabe Hasta El Momento Es Que Tienes Que Realizar Una Compra Mínima De 250 Pesos Y Máximo De 10 mil Eso Será El Reembolso Máximo Que Te Pueden Dar Respecto Pero Funciona Así Que Comprando En Los Negocios Participantes Con Tu Tarjeta De Debito Y Crédito Básicamente Ya Estás Participando No Te Tienes Que Inscrebir Ni A Por El Estilo Aunque Puede Que Cambien Las Cosas Y Te Pidan Que Te Ya Aquí El Suscriptor Que Nos Había Comentado Que Le Habían Dado Un Descuento De 400 Pesos Les Llegó Un Correo Que Hace Una Compra A Meses Sin Intereses Y Que Le Llevan Multicuenta Dice ¿Cómo Está Tu Familia Todo Bien Todo Correcto Todo Perfecto Dice Entonces A Ver Hay Descuentos Del 50% ¿Dónde Están Los Descuentos Santiago Yo Estoy Ahorrando Para Una Consola De Xbox Que Va A Estar Carita ¿No? Creo Que La Más Cara Va A Ser El Play 5 ¿No? Es El Directo De Los Castrosos Que Yo Creo Que Si No Se Dijo Dormir Está Chida La Tarjeta Que Sale De Fondo Que Tarjeta Lucifer O En General El Fondo La Animación Es Que Como Estamos Haciendo Directo Y A veces Nada Más Ponía El Chat Yo Digo No Hombre Le Voy a Poner Un Poquito De Publicidad Para Que Vayan A Nuestro Simulador Que Ya Muy Pronto Se Van Actualizando Entonces Pueden Irle Checando Así Que Ustedes Pueden Checar Y A Lo Mejor Les Llega A Gustar Dice El 3DS Dice Que Está Bueno Comprarlo Aquí Donde Vivo Están A 3000 Pesotes Buenas Noches Ya Medio Sueño Nos Vemos Venus Como Estás Hurrican Hurrican Venus Si Si Lo Dije Bien Hurrican Hurrican Si Lo Dije Bien O Lo Dije Mal A Ver Como Estás Juan Hernández Como Están Como Cancelo Mi Cuenta De Cuenca Fíjate Que Para Eso Tienes Que Comunicarte Creo Si No Mal Recuerdo Luigi Conde Tienes Que Mandar Un Mensaje Por Su Chat De Whatsapp Y Ahí Creo Que Le Puedes Mandar La Duda Y Te Pueden Ayudar Y Pero Creo Que Si Te Hacen Como Que Hagas Un Como Se En 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 Un Documento Firmado Algo Así Cosas Que No Me Gustan Tanto Que Se Hagan A Mí Me Gusta Que Sea Como En El caso De Mivo No Se Si Se Acuerdan De Mivo La Tarjeta Pues Yo Ya No Lo ocupaba Entonces Lo que hice Fue Cancelarla Y Para Cancelarla Básicamente Me 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 Metí A La A Cancelar Y Listo Así De Sencillo Miren Les Voy a Mostrar Aquí Este Porque Está Interesante Para Igual Es Como Una Un Tema Ahí Dice Tú Diseñaste La Web La De La La Diseño De Tarjetas El Simulador Que Está Ahí En La Publicidad Ahorita Que Están Viendo La Parte De De Hecha Si Y No Yo No Es Algo Que Lo Haya Sacado De Alguna Página O Cosas Es Algo Desde Cero Hecho 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 Por Nosotros Yo Digo Por Nosotros Pero La Verdad Es Que Yo No Metí Casi Nada De El Directo Pero Bueno Harás Otro Vídeo De Las Ofertas Por Aniversario De Mercado Libre De hecho Vamos A Checar Las Ofertas Que Les Parece Rapidísimo Antes De Despedirnos Ustedes Me Listo Para Allá Para Que Hay Hay Este Navegador Me Metí En El En El Navegador Bien Porque Ay No Que Feo Esa Cosa Es Que Les Quería Mostrar Esta Página Aquí En Edge Andale Aquí Está Les Voy A Mostrar Déjenme Hago Esto Más Grande Para Mostrar La Pantalla Dijen Me Oculto Esta Ventana Dice La Tarjeta Madre Que Quiero Comprar Está 500 Pesos En Oferta De Menos De Lo Que Cuesta Me Recomiendas Si Está 500 Pesos Es Muchísimo Para Mí Yo Te Diría Que Sin Lugar A Dudas La Llegas A Comprar Miren Les Vamos A Mostrar A Pantalla Ahorita Está El Tema Del Paypal Fest Es Una Es Un Es Un Evento Donde Participan Todas Las Tiendas Bueno No Todas Algunas Tiendas Que Ofrecen Paypal Hay Muchos Hay Muchas Ofertas ¿Verdad? Pero Lo Interesante De Esto Es Que Si Tienes Tarjeta De Crédito Puedes Pagar A meses Sin Intereses En Cualquier Tienda Que Te Muestra Ahí Y Te Al Suscriptor Que Les Comentó Alejandro Me Envió Una Captura Que Decía Que Hasta 400 Pesos Ya Depende De Lo Que Te Llegó A ti La Promoción Por Correo Y Pues Ahí Podemos Ver Las Diferentes Tiendas Que Están Esto Ya Lo Checamos Ayer Si Lo Quieren Ir A ver Es Que El Directo De Ayer Salió Pésimo El Internet Estuvo Muy Muy Mal Y Yo Creo Que También Por El Horario No Porque Lo Hicimos Un Poquito Más Temprano Que Hoy Me Que Que Muy Feo De De Easy Porque El Internet Que Me Está Ligando En Las Tardes Amigos Es Pésimo Y Muchos De Ustedes Me Dijeron No Pues Muévele Por Acá Muévele Por Allá Pero Es Que Ya Lo Hice Ya Lo Hice Ya Le Movi Todo Pero Bueno Ya Vamos A dejar Ese Tema La Fundación Para Easy La Vamos A hacer En Otro Video Que Alguna Tarjeta Madre Algo Así Un Gabinete Y Pagar Lo Meses Interes Lo Cuál Está Perfecto Y Más Si Tú Quieres Armarte Una Computadora Y No Tienes Todo El Dinero En Efectivo O Todo El Dinero En Tu Tarjeta De Débito Anímense A Tramitar Una Tarjeta De Crédito Amigos No Se Será Para Otro Para Otro Día Y Les Voy A Mostrar Ahora Acá El A ver Dónde Está Los Descuentos De Mercado Libre Oigan Me Encantó Este Tema A ver Déjenme Me Acaba Llegar Un Mensajito Este No Dice Ok Aquí Está Están Estos Descuentos Con Cupones Parece Muy Interesante Que Te Dan 10% De Descuento Digamos Aquí Con Ban Norte Y Lo Máximo De 1500 Pesos Porque De Repente Podemos Encontrar Ofertas Como La Del Ineo Que Te Dice Ok Te Doe El 10% De Descuento Pagando Con Paypal Pero En Ciertos Productos Y Además Solamente Te Puedo Dar 300 Pesos De Descuento Hasta Ahí No Más Y Pues Eso Como Que Ya No Me Gusta Mucho Pero Bueno Esas Son Las Ofertas Que Están Por Acá Ahorita Les Voy A Mostrar Algo Por Acá Nada Más Tenía Aquí Una Llamada En Discord Tenía Una Llamada No Era Un Mensaje En Discord Una Disculpa Aquí Les Muestro Y Aquí Banorte Te HSBC Y Está Perfecto Yo me Iba A Comprar Unas Ciertas Cositas Y Aprovechar Ahí Un Cupón De Descuento Yo La Única El Único Producto Que Tengo Banorte Es La Tarjeta De Amazon No Se Si Aplique Les Soy Muy Sincero No Lo Lo He Leído Bien Los Términos Y Condiciones Más Adelante Lo Voy A Checar Y Ya Después Les Voy A Contar Si Compré Algo O No Compré Nada Mientras Por el Tema Del Paypal Fest Me Compré Ya Ya Me Compré Unos Lentes Los Que Estoy Utilizando Ahorita Que Me Gustaría Compartirles En Pantalla Pero Todavía No Tengo Prendida La Cámara Pero Ahí Está No Está BBV Vancomer No No Está No Está No Está Ni Santander Imagínate No No Estás Ni Santander Yo Que Más Quisiera Yo Que Más Quisiera Que Estuviera Santander Pero Bueno Si Son Las Cosas Dice No Te Llega Fibra Óptica De Telmex Al Compré Tampoco Total Play No No Llega Total Play Acá No Llega Total Play Porque De repente Me Dicían Oye Que Contrátate Total Play O Cosas Por El Estilo No Pero Lamentablemente Aquí No Está Disponible Hasta Donde Yo Vivo En Acapulco Si Hay Pero Pues Obviamente En Zona Este Muy Pues Como Se Podría Decir Turística De La Palabra De Que Perdí Saludos Como Estás Diego Hernández Pues Ahorita Estamos Platicando Al Respecto De Las Ofertas Que Se han Lanzado Esta Semana Y Con La Noticia De Que Ya Tenemos Fecha Para El Buen Fin Será Del 9 Al 20 De Noviembre Y Serán En total 12 Días De Ofertas Tanto En Tiendas Físicas Como En Tiendas De En Línea Podríamos Ver Algunas Ofertas Todavía No Sabemos Que Ofertas Se Sabe Que Si Va A Existir El Sorteo Del Sate Donde Te Van A Poder Reembolsar Desde 250 Hasta 10 Mil Pesos De Tu Compra Que Realices Con Tu Tarjeta De De Crédito En Negocios Participantes Aunque Los Datos De Los Términos Y Condiciones Hasta El Momento No La Sabemos Has Usado La Aplicación Del Banco Nacional No Se Karim Prueba De Que Banco Nacional De Banco Nacional Dice Vaya Que Claro Shop Y Sus Boings Oigan Fíjense Que Tengo Un No Se Se Acuerdan Que Subí El Video De Que Compró Un Celular Y Le Llegó Que Le Había Llegado Y Hasta Ya Se Me Olvidó A Un Jabonzote Pues Tengo Un Video Muy Parecido Que Justamente Le Llegó También Un Juguito Nada Más Que Ya Lo Tengo Grabado Ya Está Editado El Audio Y Además Falta Que Le Ponga Las Capturas Que Me Vio Suscriptor Pero Es Claro Shop Que Le Enviaron El Juguito Boeing Hubiera Subido El Video Hubiera Quedado Perfecto Porque Hubiera Aprovechado Esa 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 Tendencia En Twitter Porque También Tenía Un Caso Muy Parecido Suscriptor Y También Servía Como Para Denunciar A La Empresa La Cual Le Envió Ese Juguito Que Ya Es Muy Conocida Por Ustedes No Se Los Voy Adelantar Porque En Ese Caso La Empresa Si Se Portó Muy Mal Con Respecto A La Atención A Clientes Que Sabemos Ya De Antemano Que Si Tienen Unos Problemitas De Esos Pero Yo Sinceramente Sigo Pensando Que Es Muy Buena No Se Ustedes Quieren Ya Que Les Diga Que Tienda Pero Se Los Dejar En La Duda Porque A Lo Subo Este Viernes No Se Ya Vamos A Ver Con El Tiempo Que Como 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 Lo Subo Esos Vídeos Porque Ando Medio Atrasadito Con Ese Tema Dice Telmex Es El Peor Pues Rodrigo Quien Sabe Depende Mucho De Tu Zona Aquí Fíjate Que Easy Era Muy Bueno Tanto Que Quise Contratar Ay Me Pico Un Mosco Este Era Muy Bueno Nada Más Que No Se Que Vamos Nuestro Equipo Se Encuentra Trabajando Para Resolverlo A La Brevedad Por Su Comprensión Gracias Siempre Me Hacen Esto Siempre No Se Si Escucharon Siempre Que Tengo Un Problema Con El Internet Quiero Reclamar Hay que Hay una Falla En su Zona No Se No Cálmate Ya Yo Quiero Tener Internet No Quiero Que Me Vuelvas A Repetir Eso Pero Bueno Que Que Andar Con El Grupo De Telegram Todavía Ahí Está Todavía Nada Más Que No Lo Abierto Lo Vamos A abrir Cuando Sea El Buen Fin Ahí Vamos A estar Abriendo El Grupo De Nuevo Ya Ando Viendo Eso Aunque No Tengo Mucho Tiempo Para Andar Ahí Pero Las Dudas De Whatsapp Ahí Estoy Siempre A Ver Vamos Ahorita Ya leí Unas Preguntas Muy Interesantes Dice Saludos Desde Coahuila Saludos Manuel Alejandro Sánchez Pérez Saludos Hasta Allá Dice Compra Picaña Fíjense Que Compré Picaña Oigan Alguien De Acapulco No sé Si Alguien De Acapulco Sea Bueno Alguien De Aquí Sea De Acapulco Pero Quiero Comprar Unos Cortes De Carne Para Asar Porque Ahora Ahora Ya me Creo La Capital Fíjense Tengo Mi Asador Y Ahí Alitas Cortes De Carne Cosas Así Ya He Comprado Arrachera Cosas Que Se Pueden Conseguir En El Super Muy Fácil Pero He Querido Comprar Algunos Cortes Que Lo Venden En La Página De Walmart En La Tienda De Walmart En Línea Del Super Pero Cuando Lo Pido Al Final En Cuentas Me Dicen Es Que Ya No Hay O Se Acabó Y Ya No Me Toca Entonces Quiero Saber Una Tienda Aquí En Acapulco Guerrero Donde Yo Puedo Comprar Creo Que Está La Tienda De Su Carne O Algo Así Voy a Ver Uno De Estos Días Cuando Empieza El Buen Fin El Es Del 9 Al 20 De Noviembre Buenas Noches Como Estás Omar No Se Si Dijiste Buenas Noches Como Para Saludar O Que Fibra Óptica Esperamos Que Cualquier Empresa Ya Lo Meta Por Acá ¿Cuándo Será El Buen Fin? Es Del 9 Al 20 De Noviembre ¿Cómo Crees Que Estarán Los Topes De Bonificaciones De Buen Fin? Dependiendo Del Banco Por ejemplo Citibana Mex Casi Siempre Deja Un Tope Muy Alto O De Plano Deja Tope En El caso Santander Siempre Lo Topa A 300 A 500 O A 1000 De hecho No Ha Llegado A 1000 A 500 Pesos El Tope Y Pues Más o Menos De Eso ¿No Te Gusta La Tarjeta Banco Azteca? Es Que La De Débito Si La De Crédito No Porque No Te Ofrece Meses De Intereses Y Pues Le Falta Cositas ¿En Que Tiendas Encontraste Las Mejores Ofertas Los Años Pasados Y Dónde Es El Mejor Mira Yo Entre El Prime Day Y El Buen Fin ¿Cuál Me Gusta? Pues Me Gusta Más El Buen Fin Porque Hay Más Ofertas En Muchas Más Tiendas En El Caso Por Ejemplo De Las Ofertas De Amazon La Unica El Unico Lugar Que Tiene Ofertas Ese Día Es Amazon Y De Repente La Competencia Mercado Libre Y Linio Le Hacen Un Poco La Competencia Pero Son Pocas Veces Que Llegan A Tener La Cantidad De Ofertas Que Tiene Amazon Pero El Buen Fin Pues En Todas Las Tiendas Inclusive Las Tiendas Físicas Así Que Yo Me 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 A Me 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 Prender El Estos Picando Bien Feo La Net Lo Bueno Es Que No Puse La Cámara Porque Si le Dijo Si ponía La Cámara Se iba A notar Ahí Que Me Andan Picando Ustedes Vaya Ese Claro Shop Ah Eso Ya Lo había Leído Ya Me Perdí De sus Comentarios No Era No Era Parte De Sears Lo Del Boeing No Creo Que Era Claro Shop O No Si Era De Sears No Me Acuerdo Que Tarjeta De Debito Me Recomiendas Para Iniciar Fuji De hecho Aquí Al lado Está Una Una Sección Que Bueno Un Enlace Para Que Tú Puedes Simular Dependiendo De Lo Que Necesitas Te Da Una Opción Muy Buena Para Para Tramitar En General Es Que Depende De Lo Que Tú Necesites Por Ejemplo Si Es Tu Primera Tarjeta De 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 evito yo no te recomiendo una fintech que no tenga depósitos en efectivo yo te recomendaría mucho la tarjeta de binex porque tiene depósito en efectivo sin comisión lo cual es importantísimo que antes por eso recomendaba amigo pero bueno antes wix wallet pero ahora que se llama amigo por eso la recomendaba pero ahorita ya no tiene ese beneficio otra tarjeta si tú tienes cómo fondearla de banco a banco o si te van a enviar depósitos me gusta más y banco entre binex y banco me gusta mucho mejor y banco pero por el tema de la del depósito en efectivo para hacer tu primera tarjeta te recomiendo binex o por el otro lado te puedes ir por las tarjetas de tu banco de los bancos tradicionales ya sea las tarjetas digitales como por ejemplo la de santander bbva incluso las tarjetas de amazon bueno esa casi ya no la recomiendo pero bueno este ese tipo de tarjetas igual mandame un mensaje por whatsapp o por telegram no por whatsapp mejor y ahí te ahí te vamos respondiendo exactamente te pido más datos oye que necesitas y necesitas depósitos en efectivo y todo eso para ir orientándote un poquito más si te doy mi dinero me compras un ipad a meses no creo no creo es que yo mis tarjetas ese día los voy a las voy a las voy a liquidar no liquidar literal comprar todo con eso soy un comprador compulsivo en que tiendas encontraste mejor ofertas a que tiendas fíjate que dependiendo porque yo estaba buscando un refrigerador y compré el refrigerador lo encontré en electra en línea también hay ofertas interesantes esa vez en mercado libre creo que no hubo tantas ofertas como cupones pero creo que también vale mucho la pena en general esas tiendas valen mucho 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 la pena me cambia total me cambia telmex ahí si se nota bastante me cambié de telmex ahí si se nota bastante la diferencia me hubiera gustado contratar total play pero tienen poca cobertura es correcto dice jaja funado a mercado libre pido mi sopa coreana y me llega una gráfica envía esa sería una buena estafa y si te pasa cat lag me envías un mensaje y subimos el vídeo en ese mismo día la verdad esas noticias se ve muy falsa qué tarjeta de crédito es mejor en el sentido de porcentaje y bonificación si te van a mex por mucho pero pues obviamente te cobran la anualidad pero si te van a mex por mucho porque de hecho son de los de los patrocinadores organizadores no patrocinadores del evento qué pasó con todos los celulares que compraste dice cari pues algunos los vendí a la mayo es que la mayoría de celulares que he comprado no son para mí los he vendido no ajá los he vendido de hecho sí 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 por ejemplo que un que un amigo necesita un teléfono pues yo lo compro y así literal porque no contrata el servicio que dicen que es bueno daniel es lo que estoy lo que estoy buscando lo que estoy queriendo hacer quiero contratar el telmex nada más nada más que hay un tema porque de repente también telmex de en algunos lugares es malo entonces mi vecino justamente acaba de contratar telmex y le voy a pedir de favor que me que me que me que me deje hacer unas pruebas de velocidad y y vecino al aladito entonces este como lo acaba de contratar pues digo no pues no va a pedir ese favor checo las velocidades si veo que son son muy buenas entonces yo también lo voy a contratar porque pues estamos al lado no creo que a él le llegue un mejor internet que a mí me entienden entonces voy a checar eso y y por ejemplo nada más haciendo una cotación porque ya nos metimos en el chisme yo sé que a ustedes les encanta que empiece a hablar de ese tema que me salga del tema empieza a hablar otras cosas como como dato les comento que el internet de de y si si fuera por mí ya lo habría cancelado sinceramente porque estoy pagando 600 pesos por una velocidad de de bajada muy buena más de 100 megas puedes cargar archivos súper rápidos pero una velocidad de subida de menos de un mega checa en mi twitter toda esta semana estado publicando este cosas malas de y si por el tema y ahí pongo captura y si todo ese tema hoy justamente vino el técnico y me dijo ya quedó pues ahí más o menos esto tiene que ser si no vuelvenos a marcar pero imagínense que el de y si venga toda la semana y no se puede arreglar nada justo hoy voy a voy a llamarle a y si voy a seguir reclamando porque es lo que es lo que me queda muchos me dirán ya quítalo ya deshazte de y si vete por otra empresa que te pueda dar un mejor internet tengo dos asuntos una no sé qué tal tan bueno sea telmex no he tenido vecinos cercanos que tengan telmex entonces ya ahorita tengo un vecino cercano que tiene telmex y le puedo mencionar que me haga ese favor de bueno que me dé pues sí que me que me que me ayude en ese tema de que me que me permita conectarse a su red y checarle la la conexión si está bueno pues ya lo contrato ahora el segundo punto no puedo cancelarlo porque necesito forzosamente que el titular lo haga el titular de esta cuenta es mi hermano mi hermano ahorita no está viviendo en este estado se fue a otro estado entonces como o sea no le puedo decir oye bro que tal si agarras un avión vienes a cancelar el easy y después te vas como que no verdad entonces lo más seguro si se llega a yo contratar telmex voy a tener dos líneas literal va a tener dos líneas imagínense y voy a estar pagando 600 pesos al mes por easy y no lo voy a estar ocupando porque si telmex me da un mejor internet en mi caso mejor me quedo con el de el de telmex lo que estaba pensando aunque yo la verdad creo que me voy a tener que acostumbrar a este internet lo que sí me me choca demasiado es que no puedo hacer directos más temprano a mí me gustaría empezar los directos a las 10 de la noche por ejemplo o incluso a las 9 pero literal está pésimo el internet a esas horas así que lo tengo que hacer después de las 11 y media de la noche muchos de ustedes les gusta estar en estos directos nocturnos e incluso yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya están en cama están con el teléfono nada más medio durmiéndose y muchos incluso dicen que les doy sueño la mi voz entonces pues en cierta manera les ayuda a dormir pero a mí me gustaría hacer los directos antes entonces no sé según tu criterio cómo saber si es una buena vale la pena una oferta muy buena pregunta de red crucer mira lo que yo hago es básicamente tengo un principio de un principio por decirlo así compro un producto siempre cuando tenga oferta con un banco o un cupón adicional por ejemplo si a mí me dice bueno y además una cosa importante siempre compro las cosas con antelación o lo reviso con antelación si yo voy a comprar por ejemplo te vuelvo a mencionar lo que iba lo que yo quería comprar una tarjeta de vídeo no yo antes semanas antes incluso meses antes voy confirmando cuánto cuesta el producto cuando cuánto cuesta en unas dos o tres tiendas entonces me puedo hacer la idea de cuál es su precio original para que el día que llegue el las ofertas como por ejemplo del buen fin yo pueda revisar y diga ok este este producto realmente bajo de precio y si por ejemplo hay otra tienda que me está dando ese mismo precio y además me dice si tú compras con tu tarjeta santander te vamos a dar el 5% de bonificación pues que me conviene pues comprar en el otro en la otra tienda así que eso básicamente reviso el producto con antelación después trato de ver si tienen algunas ofertas adicionales yo siempre les he dicho que cuando compren una tienda siempre revisen si pueden tener un cupón por primer cliente o cosas por el estilo ahorita lo voy a seguir leyendo no se me pierdan sus comentarios o sea ustedes están viendo comentarios de hace nuevecitos pero yo ya los estoy siguiendo por acá si se me perdió tu comentario me lo vuelves a poner recomiendas rapi pues es que no lo no lo he utilizado alejandro aquí donde estoy en acapulco no no existe mega mega cable siempre dicen lo mismo ahorita le vamos a volver a llamar a marcar se parecen a los lentacables y pues que es lo mismo en qué tiene en contraste ahí se ya lo había leído saludos desde hermosillo sonora saludos isaac cómo estás tocayo yo también me veo muy sac david no tengo lana quien me presta todavía tienes tiempo para para ahorrar el internet satelital es tu opción solución pero es que está caro regio que dije a regio no le entendí ese mensaje buenas noches crees que vaya a haber buenas ofertas si en componentes si aldo no no específicamente te puedo decir en qué componentes pero tiendas como diditec pcl mi pc comunicaciones ciberpuerta digital life va a haber promociones y o si no será easy que se va de tu zona yo tengo easy para hacer pagos automáticos y me dice que la tarjeta fue rechazada o no tiene fondos a llamar etcétera me dicen que me cambie si las yo 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 comprendo que ricardo que la zona está aquí mal en la zona recién pimienta recién molida obviamente ya muy pronto les voy a les voy a pasar cuando este cuando ya me presenten ustedes me puedan conocer mejor voy a hacer algunos vídeos adicionales donde pues les muestre lo que hago de repente así como blogs o cosas por estilo pero eso lo vamos a hacer en otro canal o en otra red social y ahí les voy a les voy a mostrar este les voy a mostrar este las cosas que he cocinado están muy bonitas me han salido algunas cosas muy malas y están muy buenas qué pasa con los amigos de donadores de la red social como no entendí este pero como debe ser que es fibra óptica dice chanchale está fallando mi lab dice diego fibra óptica pues es la manera en que transportan del internet o sea existe diferentes formas satelital con cable de ves que no sé si has visto que los buenos que aquí todavía en acapulco hay cables de que están por los postes de la luz y esos cables pues también transmiten la señal del internet pero la fibra óptica pues es un tipo de conexión súper súper rápida o sea literal pum es que no sé cómo decirlo pero si es una es diferente la calidad la velocidad no me hagas caso dice oiga ya me perdí sus comentarios déjenme aquí pum 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 así si voy bien muy bien es que es que te voy a hacer una una topografía de red ahorita aquí en el packet tracer te voy a dibujar con cómo va la señal con fibra óptica vives lejos del centro de acapulco si alejando si vivo lejos telmex no tiene cobertura en mi zona y la cable visora local tiene su internet pésimo dice con dorito de oro pues es que lamentablemente los que vivimos una zona mala pues bueno cómo estás súper borrego loco cómo estás el prime day todavía no sé cuándo será este rodrigo yo también ya quiero saber ya quiero comprar cuando empieza el buen fin el buen fin empieza del 9 al 20 de noviembre resubirás el directo a caballar si es bar pero casi no hablamos mucho o sea no no dimos mucha información simplemente nos pasamos platicando pero si quieres volver a repetir cómo estamos platicando echando la plática de repente riéndonos un poco con algunos vídeos que puse claro que sí va a estar resubido todo este directo de verdad conviene este buen fin esperemos que sí eres comparador compulsivo por supuesto Karen por supuesto tengo muchas cosas aquí que ya pum pum necesito venderlas porque literal las tengo ahí nada más arrumbadas tengo ahí muchos libros que todavía no he leído tengo algunas botellas de botellas de licor ahí llenas nuevas esperando pues ser abiertas supongo yo pero pues todavía no las voy a abrir tengo audífonos muchos audífonos de hecho tengo que más estoy viendo aquí a mi alrededor tengo una impresora que casi no utilizo tengo muchas cosas así cuando cuánto descuento hace mercado libre en sus productos es que no existe una cantidad no te puedo decir esta empresa te ofrece más o menos lo que sí te puedo comentar es que depende de tu producto muchas veces hay productos que no bajan por nada de precio porque no contrata hasta el cel dicen que es bueno el de internet en casa sí es bueno pero aquí de repente se va mucho aunque aunque mi hermano Luis Enrique lo defienda no aquí sigue fallando ¿crees que para esas fechas ya hayan salido nuevas consolas? yo creo que no sé si para esas fechas es que no tengo ni idea cuando van a salir las consolas pero será en noviembre del 9 al 10 del 9 al 20 de noviembre si para ese momento ya van a salir las consolas que alguien le ayude a la duda de Josué que les diga si ya para ese momento se van a se van a vender las consolas nuevas de videojuegos pero si si en dado caso de que sí yo creo que sin lugar a dudas va a tener descuento es buena la V-NEX pero no me gusta que que para por que para tanto no tiene el Spade Out de hecho sí mira híjole es Cat Black no puedo decir híjole es un secreto pero por ahí me dijeron que ya están ya están casi listos para para ese tema pero no te dije nada nada más te dije a ti Cat Black vas a sobregirar las tarjetas ándale eso va a pasar no será Casey se va a tu zona ah ya te había comentado has ocupado mercado crédito no no ah sí lo utilicé solamente para hacerle tutorial y poderles platicar un poco pero no lo utilizo mucho porque tengo tarjeta de crédito justamente y pues me me sale mucho mejor pero pues de que te salva de muchos apuros yo creo que sí yo creo que sí ojo a los que tengan mercado crédito un suscriptor me dio un mensaje por redes sociales escuchen esto los que vayan llegando escuchen esto no tiene contexto no tiene nada que ver con el buen fin pero está muy interesante yo sé que ustedes quieren ese chisme bueno no es chisme es una información un suscriptor me dijo que dejó de pagar un crédito de dos mil pesos oigan esto dejó de pagar se lo olvido literal suele suceder pero cuando tengas una deuda por favor que no se te olvide si se te pasó pagar un día no importa págalo te van a cobrar intereses por ello sí pero págalo no digas ah ya me pasó un día pues qué tiene me va a pasar otro mes no ese suscriptor no me dijo cuánto tiempo dejó de pagar pero me dice que ya debe ahorita seis mil pesos o sea de dos mil ahora debe seis mil y le cerraron su cuenta y ahora no puede pagar el problema de esto es que si no paga ah fíjense si él paga tiempo creo que no reporta mercado libre aburó pero si no paga tiempo ahí sí reporta entonces ahí está el problema no vayan a dejar de pagar no se excedan en sus compras por favor imagínense está muy canijo eso dice yo no dudo lo del jabón sote le dan mucha importancia a la otra noticia porque era un iphone 11 y le llegó un boeing y las demás estafas que pasan a diario no vale yo creo que sí ángela pero esto fue por el tema de twitter que se hizo tendencia a lo mejor si yo lo hubiera subido en twitter y hubiera sido tendencia las 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 los noticieros le hubieran tomado pues réplica pero como lo subió en youtube no creo que ningún sitio de internet le hizo le hizo un video un artículo vamos a buscarlo xiaomi jabón sote vamos a buscar aquí de hecho no fíjate noticias de hecho nadie aquí una búsqueda rápida me dice que nadie le dio réplica a mi video creo que hubo un video que sí me dieron réplica o sea que un un diario una persona me mandó mensaje dijo oye este ah con lo de las estafas de justamente de del nintendo switch me dijo oye este puedo tomar tu video y la información de tu video este para para publicarla en un diario era un diario de guanajuato creo no no recuerdo muy bien y le dije sí no hay problema pues para eso está y mi video ahorita estoy viendo llegó casi a las 90 mil visitas pero no le dieron réplica pero porque fue en youtube pues o sea no no todo les llega le llegó como a la comunidad que ve los videos de compras pero para pero yo creo que por eso no 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 yo creo que también obviamente por lo del iphone no pero yo yo digo que aquí fue por el medio que se hizo viral que fue por el tema de del iphone pero yo tengo incluso otros videos de estafa que los voy a ir subiendo este porque necesito que la gente sepa más allá de que a lo mejor te dé un poco de risa que digas oye que existo o no o que porque muchos videos van a ser como muy repetitivos en el aspecto de que pues si lo estafaron y cosas por el estilo pero no este pero al final en cuentas pues quiero nada más informar no es buena la tarjeta de ibanco zip es buena actualmente cuento conmigo es buena tarjeta es que mi tenía beneficios antes que ya no los tiene ahorita es por eso ya no me gusta tanto se mezclan los comentarios anteriores si tengo un problema aquí yo yo tengo una una ventana aparte de hecho saben que voy a leer sus comentarios actuales déjenme abrir mi otra ventana por acá y voy a leer sus comentarios actuales y voy hacia arriba ok me quedo aquí donde está ya él dice salió un video tuyo en las noticias en tv mexiquenses igual sobre compras ya hace tiempo en serio no te acuerdas que video ya es yo me acuerdo que un youtuber que hace tops que no recuerdo como se llama hizo un video de las de las cosas extrañas que los misterios de mercado libre y ahí tomó varios de mis videos dos de mis videos creo sobre las estafas y ahí dio como los créditos y todo ese tema pero no creo están muy adelantados los comentarios respecto de videos si ya 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 me ya ya me voy a leerlos rapidísimo porque si no luego se me pasan muchos me estaban mandando aquí este saludos y todo eso hola cómo estás personal si se me pasó tu comentario me lo vuelves a repetir una disculpa porque acabo de volver a cerrar la página volví a pedirme volví a pedir y me llegó un shampoo pecacho mándame el mensaje por redes sociales y te ayuda a realizar el proceso la tercera vez me llegó un teléfono dice hola Isaac ya llegué cómo estás Charlie Velasquez cómo estás no somos chismosos dice no pero son informativos en las tarjetas de crédito la que yo uso es Bancopel es excelente para las compras en línea de hecho sí lo malo pues es que no tienes meses en intereses en muchos negocios pero de que de que si lo funciona de que si lo funciona imagínense lo que digo eso es estafa no dicen los megas de subida sí no los dicen pero miras Santiago yo sinceramente me conformo con tener dos megas de subida o por lo menos tres tengo contratado el de 100 megas entonces vería justo que me dieran tres pero pero lo malo es que no están buenos o sea me dan tres perdón me dan menos de tres y lo que aquí peleo es la estabilidad repito para los que van llegando el buen fin es del 9 al 20 de noviembre son 12 días acabo de contratar Telmex y no tengo fallas dice yo puedo cancelarlo por una carta poder te la puedo enviar por mensajería eso fue lo que dice es lo que voy a investigar Alejandro gracias por ese dato no sé si eres el mismo que me envió la captura de los 400 pesos más o menos platicame un poco como si eres ese el de el de whatsapp yo mañana checo tu mensaje en la mañana mándame así rapidito tampoco me voy a desenviar todo el proceso para que no te quite mucho tu tiempo pero avísame cómo es que hiciste ese proceso para que yo también lo pueda hacer para que para que porque si yo creo que no 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 si tiene fibra si no F aquí en México no bueno perdón Acapulco sí pero no en todas partes ¿Crees que para esas fechas ya han salido nuevas consolas ya había leído eso buenas noches saludos de Monterrey saludos Israel Treviño ¿Cómo estás? ya me estoy acostando dice ¿Qué onda? ¿Qué buena onda? Ayuda a dormir jeje la verdad ¿Ya cambiaste de Easy? Con eso te va mejor ¿Canal de Easy? Si te refieres a lo de Wi-Fi como cambiarte del canal no pero yo lo conecto por por Ethernet efectivamente Telmex es muy bueno con fibra óptica pero no solamente Telmex sino cualquier compañía de internet pato y harina de corazón ¿Por qué Clark me aparece Mercado Libre como tarjeta de crédito? Dup es que lo que pasa es que hicieron un cambio de la empresa que está detrás que mueve el dinero pero es de débito ¿Crees que para bueno eso ya lo había leído cuando es el buen fin y cuando termina empieza el 9 y termina el 20 de noviembre ¿Qué opinas de Mercado Crédito en Mercado Pago? eso ya lo había leído ¿Por qué no hiciste directo comprando un Julio regalado? me hubiera gustado pero aquí no entregan no entregan a domicilio en Soriana así que no pude hacerlo ¿Asocié mi tarjeta de Nelo a la aplicación de Didi Taxi y me cobró 10 pesos por asociar pero no me lo pero me lo pueden devolver esos 10? yo creo que sí todo tipo de verificación comúnmente te lo devuelven después ahora ofertas para tarjetas Nubank ¿Cómo sería? Manuel no creo que haya ofertas específicamente para tarjetas de Nubank pero sí va a haber meses sin intereses y yo creo que más adelante quiero pensar que más adelante van a destapar los meses sin intereses en Mercado Libre esperemos que muy pronto sea videollamada grupal en esta semana del buen fin para comprar oigan eso estaría chido estaría muy muy bueno realizar una llamada por Zoom o por Meet o por Discord entre todos porque hacer directo como que está muy bueno pero me gustaría interactuar con ustedes que por ejemplo si uno de ustedes llega a encontrar una oferta rápido me avise oye ya encontré esta oferta y cosas por el estilo sería muy bueno tengo una pregunta ¿Cómo abrir una disputa en AliExpress por una compra? lo que pasa es que ya pasó más de dos meses desde que mi expedido llegó a México pero no me llega o se le envió gratis no sé si tengo el proceso exacto ahí sí te debo el proceso ahorita ya se me olvidó pero básicamente lo puedes abrir desde el panel de historial por ahí te debes alguna opción sí te debo ese dato Isaac te debo ese dato tenía la comida de tanto que tenía la vida la comida de tanto que se movía dice oye hermano ¿sabes cuánto cuando es el viernes negro que me da flojera buscar? este todavía no sé fíjate que tampoco sé es que mira todo evento todo evento inclusive de ofertas ahorita está pues con el tema de la pandemia está todavía en qué va a pasar no está asegurado todo ese tipo de cosas fibra óptica de ese eres ingeniero en sistemas estudio estudio todavía no soy ingeniero no me puedes decir ingeniero todavía todavía no me puedes decir ingeniero imagínate vamos a abrir el paquete y les enseñamos ¿de qué me perdí? dice Alberto estamos platicando nada más estamos echando la plática oye ¿sabes acerca de la supercuenta de Santander en México? ¿por qué la marcan? sí es distinto la supercuenta digital no 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 te la dan 100% digital sino que la tramitas desde tu desde tu aplicación y tienes creo que pedir el plástico a ver si no me equivoco porque también tengo un poquito desactualizada ya muy pronto se vienen videos muy buenos de tarjeta oiga amigos ya llevo más de una hora y media con razón ya me está costando hablar y no me traje mi cafecito Martín ¿cómo estás Martín? ¿cómo estás Martín? llegando al directo penitas ya casi vamos a terminar pero muchas gracias por pasarte un ratito prueba el internet de ahorrera con el chip de tu celular es que no no da por ejemplo ahorita los directos necesito un buen internet ahorita está perfecto dice Raza ¿vendo ropa usada en buenas ¿cómo vendo? usa Lucifer hay muchas hay muchas este muchas aplicaciones especiales para eso fíjate que yo no sabía de ellas estaba viendo varios videos de influencers que compraban ropa y vendían directamente de una aplicación lo cual está perfecto porque Mercado Libre te funciona sí pero hay aplicaciones especiales para ello que te va a funcionar bien incluso la puedes vender por Facebook ¿sí? ¿cuánto delay hay? siento que tardas en responder no es que se me pasan muchos comentarios buenas noches soy tu fan dice Martín Martín saludos saludos es que lo que pasa es que me regreso hasta 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 los otros comentarios porque no quiero dejarlos sin contestar básicamente pero bueno saludos Ángela dice sí el video está muy bueno me hizo la noche la verdad es que sí ¿cuánto cuesta la fibra óptica de Telmex? no tengo idea yo también quiero contratarlo dice que 6 mil pesos ya lo reportaron aburó desde un rato así la neta ¿qué tarjetas de Play 4 va a estar de descuento? quién sabe 69 y con un nombre en árabe quién sabe qué dice pero bueno ¿sabes que Mercado Libre te quita puntos? es que sí creo que sí todavía te sigue quitando puntos pero tienen una caducidad no me acuerdo de cuántos ahí puedes ver mi video de los puntos de Mercado Libre ¿alguna página para comprar cosas japonesas? ebay porque hay otras páginas especiales japonesas pero no sé cómo se llaman ni si valen la pena ¿me regalas unos audífonos? probablemente sí voy a regalar varias cosas pero bueno muchísimas gracias amigos dejen sus últimas preguntas porque me voy en 5 minutitos me encantaría quedarme más tiempo pero de hecho sí me gustaría quedarme un ratito más pero no vamos a dejarlo para el siguiente día estoy teniendo un pésimo pésimo horario de dormir me duermo hasta las 7 o 8 de la mañana y necesito irme cambiando eso o literal ya cambiarme a este horario de dormir en las tardes y estar despierto todas las madrugadas muchísimas gracias a Adrián por pasarse aquí te comento que el buen fin durará 12 días será del del 7 no perdón del 9 al 20 de noviembre 12 días va a durar el buen fin vamos a responder las últimas preguntas rapidísimo perdón saludos a Adri gracias por pasarte a DinoRabbit que por aquí sabía que está preguntando que cuánto cuesta la la las las la fibra óptica importarlas de y había visto un video donde importaban figuras y estaba estaba muy interesante ya ni me acuerdo dónde está ese video v-nex o fondeadora por mucho v-nex dice alguien ¿sabes si Paypal está dando 200 o 400 por pagar? son 200 pero si te llegó un mensaje dicen que por ahí son 400 dice ¿what? hasta mañana que duerman nos vemos Yael nos vemos Joxe gracias por pasarte que no vi muchos tus comentarios pero siempre estás por acá apoyando ¿cómo estás Pablo? si tienes eso cubierto podrás hacerlo sin problemas dice el problema de dormir en las tardes es que tu cuerpo naturalmente necesita menor luz y una menor temperatura la verdad es que si yo para dormir en las mañanas pues me duermo literal porque pues ya no aguanto pero me ayuda mucho el aire lo pongo el aire acondicionado lo pongo que se apague a cierta hora dos horas antes de despertar lo pongo estaba durmiendo no es de seis de cinco no cinco horas más como de seis horas a ocho horas estoy durmiendo sé que no estoy durmiendo tan mal en cierta manera pero sí por ejemplo a veces día me duermo a las siete de la mañana y me levanto a las dos más o menos pero bueno nos vemos Alejandro Cortés dice Mercado me cobró un recaro cuando me mandaron un mensaje si no podía pagar la pandemia no había problema luego me mandaron otro mensaje y que me quedaban tres días para pagar como pago si estaba en pandemia dice nos vemos Pablo nos vemos Petmar nos vemos quien más estaba por aquí Ángela como sabe la señora de la tienda cuando es un peso de cilantro no hombre yo tampoco sé me acordé me di cuenta que eres de Acapulco casi no te sigo y veo uno que otro video me acordé de cómo por lo como hablas sí Kevin lo costeño nunca se va a quitar el acento costeño la risa y ahorita no hablo groserías pero o las palabras pues no no me expreso como me expreso todos los días pero cuando un día me escuches hablando un directo más informal que este te vas a dar cuenta incluso mi voz se nota muchísimo pero qué buenas tarjetas se carga link dice dice walmart ya había mencionado que habían ofertas del black friday en sus tiendas por la pandemia dice ya les les estaban respondiendo es dice que en los últimos días de noviembre muchas gracias a los que se los que se quedaron hanamura dice a mimir nos vamos a mimir muchísimas gracias también pavocat gracias por por pasarte por aquí por ayudarme un poquito con la moderación de los comentarios muchísimas gracias y bueno qué opinas de las cosas esteren solo quiero para empezar youtube me convenía si tienes juan inviértelo en algo más carito dependiendo del producto por ejemplo si quieres un micrófono comparte un micrófono un poquito mejor te va a costar carito ahorita por el tema de la pandemia pero trata de invertirlo un poquito más yo digo si tienes ahorita algo muy básico y no necesitas comprar algo pues si no tienes mucho ahorita pues métele con lo que tengas y si tienes muy poquito puedes comprar ese producto pero si tienes un poquito más y piensas que lo puedes ahorrar unos meses más y comprarte algo mejor comprarte algo mejor por mucho en qué universidad estudias no te puedo decir no te puedo decir pero bueno ya la frase hijo de siete no recomiendo esteren dice acá pero bueno ya me voy a quedar porque si no no cariño no tenemos todavía grupo de whatsapp pero tenemos whatsapp personal ahí está en la descripción nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por pasarse se vienen cosas muy interesantes una disculpa si no leí tus mensajes si tienes alguna duda y todavía quedó por checarlo por me lo puedes enviar por redes sociales tardo un poco en contestar eso siempre se los digo pero 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 siempre contesto nos vemos hasta la próxima y pues ya nos vemos un poco un poco un poco un poco un poco una